El gobierno del cambio está en la Guajira. Con un presupuesto histórico de 57 billones de pesos, la educación avanza en el gobierno del cambio, permitiendo que regiones como la Guajira se fortalezcan con acciones concretas para el beneficio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De esta manera, el departamento contará con la Universidad Indígena Guayú, que se creará con el liderazgo de los territorios. Fortalecemos la infraestructura educativa y el programa de alimentación escolar, que también llegará a las familias en tiempo de receso escolar, en la modalidad PAEMAS. De la mano de la Fundación Pies Descalzos, construiremos la infraestructura del Centro Etnoeducativo Nortechón, con una inversión conjunta de más de 1.300 millones de pesos. Escuchamos las diversas voces de los territorios frente a la reforma de la Ley 30 de 1992, y la comunidad Guayú será prioridad en el acceso a la educación superior. Entregamos los registros calificados de los programas de nutrición, dietética y enfermería, con los cuales se pone en marcha la Facultad de Salud de la Universidad de La Guajira. Asimismo, se destinaron 19.348 millones de pesos para infraestructura educativa de esta institución. Potenciaremos la educación digital, el pensamiento computacional y las habilidades en la nube con los estudiantes del departamento, para los cuales firmamos el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación y Fedesoft, que inicia la Escuela de Robótica en la Universidad de La Guajira, y se llegó a un acuerdo de formación con Amazon. Como parte de la estrategia Poder Pedagógico para la Dignificación y Bienestar Docente, nos reunimos con la Red de Orientadores y Orientadoras de La Guajira, para generar un diálogo de propuestas sobre el fortalecimiento de la orientación escolar y la educación crece en los territorios. Además, entregamos 500 becas de formación posgradual para los educadores del departamento. Así, continuamos trabajando por la educación del departamento de La Guajira, porque el gobierno con el pueblo. Colombia, potencia de la vida.